Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cerra los ojos. ¿Qué cerres los ojos dije? Muy bien. Vamos a calmarnos un poco. ¿Qué se te llega a la mente cuando digo, nostalgia, alegría o emoción, puede ser una memoria alegre? Puede ser amistades, puede ser, un lugar, o tal vez una persona, una serie, película, puede ser cualquier cosa, bueno, para mi nostalgia es esto. Cierra los ojos. Cierra los ojos.